Bienvenidos a una nueva edición de El Cine y Yo, la franja de la Cinemateca de Bogotá, El Tiempo e Idartes, que se une hoy al mes de la celebración de la herencia africana. Yo soy Julio César Guzmán, editor de El Tiempo, y quiero saludar a nuestra invitada de hoy, que es una mujer muy querida por todos los colombianos, nada menos que la periodista Mabel Lara. Bienvenida, Mabel. Julio César, buenas tardes, noches, en el momento que se emita nuestro programa. Es un gusto saludarlos. Con esto de la interactividad y del espacio digital, pues no nos hemos podido sentarnos a tomarnos un café, pero intentaremos hacer esta conversación. Sí, 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 muy cercana. Esto que me has puesto a hacer, me sentí desnudada literalmente con lo que me has pedido del ejercicio de ponerle algunas películas, y vamos a ver cómo sale. Yo creo que va a salir muy bien. ¿Cómo nos ha tratado la cuarentena en estos días, Mabel? Porque la hemos visto muy activa en televisión, en radio, en todas partes, como si no estuviéramos en cuarentena. La verdad es que yo no he parado. Creo que represento ese porcentaje, por fortuna, y a los creyentes que tenemos, gracias a Dios, trabajo y que hemos seguido produciendo. Yo hago radio todos los días desde las tres y media de la mañana que me levanto en este espacio. La condición un poco para el sonido y el fin de semana hago mi noticiero, que es Noticias Uno. Entonces creo que ha salido muy bien, pero créeme que trabaja uno más. Ese cuento del teletrabajo, que es de la casa para ver a los niños, es mucho más trabajo. Pero finalmente sí, estás en casa y estás protegido y bien. Qué bueno. Pues vamos a recorrer todos los espacios que nos ha mencionado Mabel anteriormente a través de las películas favoritas. Pero vamos a comenzar con la primera porque es un viaje en el tiempo que nos regresa hasta 1939. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El Mago de Oz es una película de 1939 dirigida por Víctor Fleming, pero sobre todo protagonizada por Judy Garland. ¿Por qué escogimos esta película para arrancar? Pues porque yo creo que habla un poco de la infancia, de la inocencia, habla de los amigos imaginarios, habla de esa frase tan bella que se repite en la película, del mejor lugar es estar en casa o siempre el hogar será el mejor lugar. Pero es como el sentimiento de la infancia cuando uno busca qué es, a qué fue que vino este mundo. Y Dorothy y su perrito hacen esa búsqueda desde la fantasía y se encuentran al hombre de hojalata, a ese león tan cobarde que no esperaría que fuera una fiera, que también están buscando el corazón, que están buscando fortaleza, que Dorothy quiere regresar a su casa. O sea, a mí me recuerda a mi infancia, una infancia feliz, una infancia patiera, como digo yo, que es una infancia en un pueblo de negros, en Puerto Tejada, Cauca. Una infancia con una familia mestiza y de una bella familia. Yo creo que soy una mujer feliz y madura porque tuve una familia muy amorosa. ¿Cómo estaba compuesta esa familia, Mabel? Por fortuna todavía, bueno, no, faltaba un miembro de mi familia en este momento. Mi mamá, mi papá, mi hermana mayor María Fernanda y mi abuela materna. Mi mamá es hija única y mi abuela siempre estuvo con nosotros. Y mi abuela era la raíz. Mi abuela era lo más negro que yo he tenido. Y cuando digo negro, hablo un poco de recordarme el acento golpeado, ese vejo, caucano, esas frases tradicionales tan marcadas en las comunidades raizales, digo yo, pues porque de todas formas, pues todavía ahí hay como un pasado, una cultura, una forma de entender el mundo, una cosmogonía. Fue una familia, como te digo, amorosa y muy exigente por el lado de mi mamá, muy exigente. Tengo entendido además que esta película en particular la vio Mabel con una prima, que era como su modelo de imitación, entiendo bien. Sí, sí, mi prima, pues las dos como que después del tiempo me he dado cuenta que es así, como que cumplíamos esa función la una a la otra. Y era exactamente eso porque mi casa, de generación en generación, cada generación ha tenido como una responsabilidad con las otras. Mi mamá tuvo una gran prima que era una mujer en ese pueblo nuestro, imagínate en 1950, nuestra familia era una familia tradicional, una familia religiosa, católica, de las que iban con pavas y con guantes a la iglesia del pueblo, una cosa para mí bellísima que no alcanzé a conocer. Y entonces para nosotros el pilar fundamental siempre fue la educación y esa prima que además era súper elegante nuestra, de mi madre, la influenció de esa manera. Y así mi otra prima me influenció a mí y yo creo que influenciaba a otra generación por el lado de mi mamá sobre la importancia de la educación como un espacio para la movilidad social, ¿no? Claro, sí. Pues si bien esta película habla de 1939, realmente Mabel nació mucho tiempo después, en 1980 y poco antes de que Mabel naciera, se estrenó la siguiente película que seguramente define un rasgo de su carajo. Sí. 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 Let the sunshine in. Hair, the film. Era es una película de 1979 dirigida por el maestro Milos Forman y protagonizada por John Savage y Beverly D'Angelo ¿A qué rasgo del carácter alude esta película, amable? Al todo, al todo al espíritu libertario al conflicto incluso que uno se encuentra o que empezaba a encontrarse en la sociedad no era mi caso porque yo soy una mujer digamos normal, clase media colombiana con aspiraciones académicas pero conflicto de clases de raza de libertad guerra de Vietnam pues música finalmente y es la como esos dos mundos el mundo del debe ser y el mundo de la libertad que finalmente en esa época digamos en la juventud pues uno busca vamos contra contra el establecimiento o pensemos que se puede cambiar el mundo es una película que me gusta mucho y la recuerdo incluso por toda la puesta en escena por la música por el baile en Central Park en Nueva York por el pelo porque eso no era en ese momento pero después sentí que tiene mucho sentido como acción política por el pelo por la muerte que también está presente allí entre uno de los protagonistas que se va que la guerra se nos roba tantas oportunidades el carácter marcado definitivamente es mi búsqueda constante marcada desde mi juventud por temas de libertad y de igualdad yo siento que por eso soy humanista y estudié periodismo en algunos de los personajes de Jerez es muy clara la rebeldía yo quisiera preguntarle a Mabel si esa si tuvo esa rebeldía de pronto en las épocas de adolescente por ejemplo y donde estudió el bachillerato sí pero no tanto porque la verdad es que yo soy una niña y no lo digo como burla pero fui una niña de casa entonces las rebeldías eran pataletas pero no iba más allá yo nunca le di lor a mi mamá de llegarle tarde si ella no supiera donde estuviera de perderme fines de semana de irme con los amigos a rayar paredes no sé digamos que era más desde la ideología desde el pensamiento de la necesidad de tener un mundo para todos en donde la gente pues haga realmente lo que le interesa marcada por esta película y la verdad fui una niña tranquila fui una niña de carácter muy fuerte todo el tiempo me confrontaba pues fui en un colegio de monjas inicialmente me confrontaba con las monjas con los receptos religiosos con el rol de la mujer en la religión ¿sabes? me molestaba muchísimo porque soy rosarista a mucho orgullo pero no me gustaba ese modelo de mujer que me mostraban de bajar la cabeza de aguantar digamos que ese no era el modelo que veía en mi casa y no el que quería para mi vida pero no terminó el bachillerato en el colegio del rosario no fíjate que nosotros lo que hicimos mi hermana esto no le gusta que yo lo cuente pero lo toqué porque es la verdad mi hermana pierde el año en el rosario y nosotros tuvimos un cambio digamos en mi casa mi papá estaba trabajando en la Guajira tuvo un cambio de trabajo y nos cambiaron a un colegio donde habían estudiado mis primos un colegio muy interesante porque era un colegio de mezclas de estratos económicos entonces estaba la niña en una ciudad como Cali no sé por decirte aquí de un barrio de estrato 6 con unas niñas que estaban apoyadas para estudiar en ese colegio de estrato 1 y entonces era eso a mí me hizo despertar ¿sabes? me hizo reconocer que el mundo no era esa fantasía que mis papás me estaban en ese globito me estaban pegando sino que había otras realidades que bueno que bueno pues bueno para avanzar en la filmografía de Mabel Lara la siguiente película es un clásico del cine que despierta otras emociones play it Sam Casablanca de 1942 o sea que no había terminado todavía la segunda guerra mundial es dirigida por Michael Curtis pero sobre todo protagonizada por Humphrey Bogart e Ingrid Bergman ¿es acaso esta mención de la película para Mabel una evocación de los amores imposibles? pues fíjate que esta película me gusta por ella me parece una mujer sueca ¿no? una mujer bellísima de una belleza natural pero pero es la historia de los amores imposibles entonces cuando me pides hacer el ejercicio de las películas primero es un clásico que tiene que estar allí pero después conocer como el trasfondo de la historia del señor Rick que que está enamorado y que está en Marruecos que está en Casablanca Marruecos y y que ella llega con ese amor con su nuevo esposo y como que esos amores inconclusos y la trama de la segunda guerra mundial a mí a mí como que como que me hace pensar un poco en esos amores imposibles de la adolescencia que existieron yo no fui una mujer no viera ¿sabes? fui una mujer de amores prolongados y amores estables y tal vez las mujeres cuando estamos despertando a la vida pues esos episodios románticos nos conectan con nuestra feminidad con con el amor bueno no sé nos conectan y de esa época de adolescencia recuerda de pronto Mabel algún beso especial así como este de Ingrid Berman y Don Frivoga wow un beso tal vez sí un beso robado ve fíjate porque me pasaba que a los como es a los que me gustan no les gusto y a los que les gusto no me gustan ¿sí? así lo dije bien sí yo no fui una mujer digamos que tuve amores así ya digamos cuando yo llegué a mi edad a mi edad adulta es que empecé a tener amor amores intensos mi primer novio ¿no? como te digo fui una mujer muy conservadora y tal con un espíritu y lo conversamos antes de esta entrevista como que ideas libertarias pero conservador claro claro y me gusta y me gusta esta película porque 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 nos lleva a un espacio en el tiempo en donde los amores imposibles también existían y es el deber ser entre escoger entre lo que toca ser o o sea dejar ir el amor de la vida de uno o quedarse con la realidad claro 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 de esa época de adolescencia del bachillerato recuerdo que hablábamos que era una tradición el autocine que no pudimos disfrutarlo mucho en Bogotá además que las condiciones climáticas quizás no son las mismas volviendo un poco al cine ¿qué recuerda Mabel de esas épocas de autocine? no pues eran las primeras fíjate las primeras salidas con los novios allí que lo dejaban a uno y lo recogían en el carro Cali tuvo por su tradición de cineastas con Andrés Caicedo y sus amigos su Caliwood los teatros fueron muy importantes el teatro Aristi el teatro San Fernando el Calima donde se veían las películas más importantes o hacían ciclos de cine que nos llevaban a la ciudad y de verdad que la movida cultural era muy poderosa y los autocines creo que incluso de las pocas ciudades en Colombia donde existían fue en Cali pues imagínate ese clima de los farallones con esa brisa por la tarde estaba el primero fue en el Limonar en el barrio Limonar en el sur de Cali y luego fue el autocine mucho más allá al sur en el Piedra Grande entonces le tocaba ir hacer un recorrido bastante largo pero la experiencia quienes no la han vivido deberían hacer en algún momento de su vida yo no sé si existen todavía los autocines creo que van a volver pero la pandemia los secretos entonces uno lo recogían en la casa y bueno vamos al cine eso es a fijo la besuqueada sí me tocó esa época fue una época chévere qué bueno pues la siguiente película va mucho más a tono con el mes de la herencia africana que estamos celebrando así que veamos un fragmento de ella The Color Purple an American story for the whole world it's about life it's about love it's about us you will always remember Mr. Shug Old Mr. Nettie Harple Squeak Sophia and Seely you will never forget The Color Purple El Color Púrpura 1985 dirigida evidentemente por Steven Spielberg pero en particular sus actuaciones son muy importantes la de Danny Glover la de Oprah Winfrey que la vieron ustedes ahí en esa carreta y sobre todo Miss Seely Whoopi Goldberg tuvo 11 nominaciones al Oscar pero no ganó ninguno sin embargo forma parte de la experiencia vital de Mabel ¿por qué esta película en particular? te quiero decir que pusiste esa película y me dieron ganas de llorar que quiebra mi voz y mi corazón queda como desnudo porque fueron las películas más duras que yo he visto en mi vida Miss Seely es una mujer que todo le ha salido mal su papá la regala muy jovencita se la vende pues a un tipo que la maltrata que la viola que la ataca y fíjate que habla un poco de la hermandad porque tiene varias amantes y él se muere por una por una cantante y la escena que más me parece bella y que hace parte de mi banda sonora es cuando la cantante ella se enferma Silly la protege la cuida y entonces la ayuda a recuperar y en medio de un show se para esta mujer y le canta a esa hermana que le dice tú que has sufrido tanto no olvides nunca tu nombre mira se quiebra la voz no olvides nunca que ha sido muy importante todo lo que has hecho nadie te olvidará sister sister un blues divino sí un blues bueno bueno y para mí fue para mí fue un poco conocer como nos ha tocado a muchos en Colombia a propósito de esta invitación que me has hecho de la herencia africana la historia contada desde Estados Unidos porque nosotros no hemos tenido esa posibilidad de conocer nuestra historia América Latina Colombia de Estados Unidos del sur de Estados Unidos del norte del racismo de las familias esclavas que luego empezaban a tener negros libertos que hacían sus historias pero también con mucho dolor o sea esas películas son para llorar eh ¿verdad mucho en cine me va a velar? soy muy llorona soy muy llorona soy muy reflexiva ¿soy la gente ni mochila? sí pues no es lo que es no puede ser distinto ¿cierto? yo soy muy llorona a veces me duelen demasiado las cosas y yo veo que hay gente que es mucho más racional y eso me afecta mucho esta película de verdad que me llega a las entrañas y esa escena de ellas dos tan solidarias la una la otra pero además ¿sabes qué es lo bello de la película? que la obsesión de Cis es aprender a leer porque su hermana que creo que se llama Nati está fuera y entonces eso lo que quiere es leer y el tipo este del esposo no se lo permite pero ella se resiste y escondidas aprende a leer y eso le presenta un mundo que le negaron entonces me parece en toda su dimensión primero la obra que ganó un Pulitzer me parece bellísima y llevada al cine fue wow y bueno ahí estaba Oprah y ahí está Juppie Goldberg que fue muy importante también en su momento y mejor dicho me morí probablemente esa sensibilidad social que está manifestándola en este momento Mabel por eso quería estudiar Derecho supongo pero terminó decantándose por la comunicación social ¿cómo fue ese proceso? pues fíjate nosotros digamos como te digo soy una mujer de familias tradicionales y de unión familiar y nosotros siempre pensamos que yo iba a ser otra cosa que yo iba a ser abogada yo incluso me gané una beca porque era muy indisciplinada pero era muy buena en el estudio fíjate la dualidad entonces me gané una beca para estudiar media beca para seguir estudiando Derecho pero mi mamá es una mujer académica y entonces con sus amigos en una conversación y esas cosas que hacen los académicos me hicieron una prueba a ver a ver a ver cuáles son las actitudes de la niña a ver y entonces pues por la cercanía de mi mamá como literata a mí me ha gustado siempre la literatura las humanidades y convencieron a mi madre y a mí de que el periodismo tenía de ambas cosas se podía hacer denuncia social se podía hacer servicios sociales se podría trabajar desde las letras o desde la la comunicación entonces me fui yo no yo no quería ser periodista quería hacer otra cosa me fui enamorando me fui enamorando de del periodismo y hasta ahora creo que ha salido bien yo creo que la gran cantidad de premios y sobre todo el amor del público así lo avalan vamos entonces con la siguiente película que le causó a Mabel un impacto un poquitico diferente ¿sabes? 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 si puedes si puedes deja de pensar por un momento en ti misma y piensa un poquito en los demás ¿no crees? no sé cómo he podido estar tanto tiempo lejos de ti tengo 23 años y 50.000 pesetas y estoy solo en el mundo intentaré ser un buen marido para ti y un buen padre para tus hijos Atame de 1989 es una película dirigida por Pedro Almodóvar protagonizada por Victoria Abril y un Antonio Banderas muy jovencito como lo veían ahí ustedes ¿por qué fue importante en la vida de Mabel el cine de Almodóvar? por todo porque es piel porque es sexo porque sonó fuerte pero sí es eso porque ay porque me parece todo lo que hacen sus películas fascinante evidentemente a España no le gusta mucho que la muestren así porque piensa el mundo dicen ellos que piensan que el mundo son travestis putas y sexo y drogas y pasión y también pero bueno sí ay pero me encanta Elmodóvar porque yo creo que llega lo que todos estábamos esperando pues en mi momento por ejemplo cuando descubrí Elmodóvar era como escenas tan explícitas pero además con esos guiones tan fantásticos con esas mujeres tan sexys bueno Antonio Banderas en ese momento era chévere uy pero sí para mí Elmodóvar es sensacional yo creo que para los directores hispanoparlantes yo creo que es el top en este momento Muñoel está allí pues pero hace muchos años y está él pero yo sí creo que Elmodóvar despertó en mí un poco esa mirada sensual sexual que también llevan las artes a descubrir las aves sin mojigatería yo no sé si está bien la palabra utilizada pero creo que sí incluso sin el morbo sino que que fluye como es la vida real entonces esta película por ejemplo es chistosísima porque pues ella es una actriz porno y luego él está como loco y llega y la ata y luego pues la vieja sí le quedó gustando él se va y ella dice no por favor no me desates soy toda tuya muy divertida sin lugar a dudas estábamos en la universidad y yo quisiera preguntarle a Mabel cómo después de la universidad cómo fue ese contacto con los medios masivos porque pareciera que hubiera sido así como mencionaban las películas de Elmodóvar que fluía parece que hubiera fluido todo de inmediato sí yo creo que fluyó mira fíjate yo quería la comunicación para el desarrollo yo quería hacer comunicación con poblaciones y comunidades pues por mi lado humanista y recuerdo un episodio de una amiga en la universidad que no pudo pasar una materia y había conseguido su práctica en Caracol Radio como editora de deportes internacional y yo ni idea y me acuerdo mucho que me dijo quieres hacerlo y yo le dije pues venga hagámoslo porque yo creo que medios y uno tiene que saber de todo y me metí a hacer esa práctica y fíjate dónde voy entonces yo todo el tiempo estoy luchando con esta frase pero yo sí creo que el destino tiene aristas pero tiene marcado un poco hacia dónde debe ir uno o qué espera la vida de uno cuál es si se quiere la misión yo quería otra cosa en mi vida y me metí a hacer eso y periodismo deportivo y salí corriendo de allí porque me pareció súper fuerte para las mujeres en mi época estoy hablando que año 2000 1995 5 o 6 entonces las que hacíamos de periodismo deportivo habíamos visto como pues furufas como decimos en Cali algo parecido a esta actriz de Atami exacto a Victoria Abril creo que se llama ella Victoria no sé sí y no nos tomaba no nos tomaba muy en serio y entonces fui migrando y la vida me fue llevando y entonces me fui a un programa porque estaba en un espacio como que no era el que quería y me fui a un programa y ahí empezaron a verme la gente y luego Telepacífico me llama a hacer un casting y un festival de música del Pacífico Petrónio Álvarez donde empiezan a a poncharme como decimos en la cámara y luego me llaman a otro casting y así 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 estando allí no sé si quieres pasarse allá me encuentro con Mauricio Gómez dijo Álvaro Gómez Hurtado le hago una entrevista y él queda como usted qué hace aquí y yo yo pensé realmente que yo mi trabajo en medios ya terminaba en Telepacífico porque había hecho unos casting en Bogotá no me ha pasado nada conmigo no era el momento lo había hecho en RCN fíjate y después de Mauricio Gómez hace unos estaba en un documental en Caracol y me dice su lugar es acá y me ni siquiera me hicieron casting me llaman me dicen listo empieza el próximo fin de semana y la vida de a poco me ha dado como como esos retos yo tenía una obsesión yo soy periodista pero tenía una obsesión por ser áncor de noticias por todo lo que eso representaba en un país como nuestro porque no había mujeres como yo porque porque era realmente un reto volver allí después de otras que han abierto camino pero para mí realmente todo el mundo decía mi mamá por ejemplo al principio ya no lo dice eso presentación noticias periodismo modelaje y ella no lo podía entender y para mí eso era un insulto mamá no como se te ocurre pero la realidad era que era una lucha interna por llenar un espacio desde la diversidad ¿sabes? desde esa diversidad que no estuvo representada en la pantalla y no está representada todavía en la pantalla como te dije y que si me tocaba a mí si me daban ese chance yo me iba a comer la oportunidad te la comiste definitivamente bueno pues a continuación vamos con una de las películas que más me insistió Mabel que incluiéramos en esta charla a partir de una charla previa y vemos cuál es esto es genial nunca he hecho esto ya me olvidé de lo que hermosa Paris es no es tan mal ser un turista gracias por recibirme en el bar no es bien sabes creo que ese libro que escribí en un modo era como construir algo para que no olvidara los detalles de la tiempo que nos gastamos juntos sabes como un reminder que una vez nos hicimos realmente que esto fue real esto sucedió Before Sunset o Antes del Atardecer es una película del 2004 dirigida por Richard Linklater con Ethan Hawke y Julie Delphine que además también escribieron los guiones de alguna de estas películas porque es una trilogía porque insistió tanto Mabel en que escribiera esta película porque esa es la demostración de la intensidad que represento y que soy en la vida esta película la encontré de casualidad fíjate y yo no he visto la primera pero en los diálogos de esta pareja que igual mira que este ejercicio que me has puesto a hacer me ha llevado a pensar en amores inconclusos mira yo no había hecho lo de Ruby Goldberg lo de Casablanca cuando llegué lo hice solo cuando empecé a escribir sobre las películas y mira esta película me encanta porque los diálogos hablan un poco sobre la realidad de la vida y del amor entonces en la primera era se conocen en Europa y él se vuelve a Estados Unidos y se prometen que se van a ver esta película es nueve años después y se encuentran en París él ya es un escritor está casado y ella es un ecologista defensora de animales y en un día completo como si te encontraras con el amor de tu vida empiezan a hablar de qué pasó qué hubiera sucedido si hubiéramos seguido y no tú hubieras regresado a Estados Unidos entonces fíjate la cantidad de preguntas que pueden surgir de allí qué hubiera pasado sí y en los diálogos que son muy intensos les digo muy intensos cuando tengamos es para las mujeres cuando tengamos una depresión muy dura veas en esta película habla de los amores de cómo ella por ejemplo se da cuenta que nunca termina de dejar el amor que ella es un cúmulo de sus viejos amores y que no puede olvidar a ninguno y decir este es mejor a este porque finalmente es una construcción de todo eso entonces una película me parece bellísima y luego viene antes del anochecer que ya están casados tienen hijos y es el drama de los matrimonios y ella se queja como le dice ahí ¿cómo me ves? se queja ya está más gordita pero es la evolución del ser humano desde la simpleza del qué hubiera pasado si qué hubiera pasado si esa persona que conociste hubiera estado en tu vida si no hubieras llamado a esta persona o si la hubieras llamado me encanta yo creo que es una de las películas y no es la película más importante para mí por los diálogos y es de una simpleza fíjate tú yo no quisiera despertar amable de ese sueño de ese ensueño en el que está en este momento pero me toca bajar al mundo real pero voy a hacerlo suave ok ¿cómo conoció al amor de su vida? pues fíjate que trabajaba conmigo en Telepacífico era uno de mis mejores amigos y es un poco eso ¿sabes? es una donde menos esperas está el amor éramos muy buenos amigos él se iba a casar yo tenía un novio mucho tiempo tenía promesa de matrimonio y luego en medio de nuestro trabajo empezó por ahí pasó y me salió en medio de nuestro trabajo de esos cubrimientos en Cali por el suroccidente colombiano me dijo un día así todo caleñazo vos a mí me encantás y yo ahí tan cansón estoy tan cansón mañana me dice y al otro día me dijo se levantó porque íbamos a hacer cubrimientos me tocó la puerta de la habitación donde estábamos en la tele y me dijo son las 6 de la mañana vos a mí me encantás o sea que duró pensándolo no porque estábamos como en la noche yo le dije mañana cuando se acaba esta fiesta porque estábamos celebrando como que habíamos hecho una buena transmisión no recuerdo usted me dice además que éramos muy amigos y es el amor prometido ¿sabes? es un amor querendón es un amor protector es un amor que hace compañía y pareja es mi partner y soy muy afortunada de tenerlo en mi vida hemos tenido incluso episodios de separarnos yo me fui a ir a Washington y luego regresé a buscarlo yo porque me di cuenta que que pues el amor a veces puede llegar una sola vez y si lo dejas ir puede pasarte como en Before Sunset ¿cómo se llama Ethan Hawke de Mabel Dara? se llama César Galvez no es escritor no se ha casado trabaja lo mismo ay pues un buen tipo y es un superpapá ah bueno de eso vamos a hablar más adelante porque ahora viene una película que tiene un tono completamente diferente no se ha quedado 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 por qué queremos ser una model entonces ser una model es mejor que ser una clínica ¿puedes caminar? sí no se ha quedado no se ha quedado no 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 quiero hacer nada más de esto. No quiero hablar de las historias normales. Dígame sobre el día que cambió tu vida. Cuando era un niño, dije que no quiero ser una mujer. ¿Por qué, cuando es tan doloroso, nos vamos a intentar cambiar lo que significa ser una mujer? Pues este sí es un aterrizaje de emergencia, porque Flor del Desierto, que es una película del 2009, es una conmovedora historia dirigida por Sherry Harmon y protagonizada por Lía Quevede. Más que la película en sí es la historia, que es una historia basada en la historia de la vida real. ¿Por qué conmueve tanto esa historia amabelada? Porque me gustan mucho las historias comunes y las historias que podrían pasarme a mí. Por ejemplo, en literatura busco mucho leer mujeres, sus vidas, conocer cómo se viven otros mundos. Y esta película es un cuento de hadas que está pegada a una realidad que es la ablación femenina. Entonces fue muy duro, o al menos verlo así, como compartir o conocer las historias de mujeres en el mundo que sufren tanto, porque es que ser mujer es duro, ¿ves? Entonces, yo siempre he dicho que ser mujeres, como nos dicen hay que ser las mejores mujeres, las mejores hijas, las mejores esposas, las mejores amantes, las mejores estudiantes, pero además tenemos que ser flacas, y nunca es suficiente. Entonces tenemos que ser buenas mamás y ponernos arandelas y ponernos arandelas. Entonces esta es como de tantas películas, una película durísima, pero que habla de mundos reales que todavía existen y que le pasan a mujeres en otros lugares, en otros espacios. Es una película muy dura, pero que pasa, que existe, y eso no te hace olvidar un poco sobre la realidad de las otras mujeres. Así como otras mujeres y quizás otras personas menos afortunadas, porque Mabel acaba de decirnos que se siente afortunada, ¿a pesar de eso se ha sentido discriminada alguna vez por ser mujer? Por muchas cosas en este país, bueno, en América Latina, nosotras como mujeres vivimos de verdad, pero es que yo detesto compadecerme y el discurso, el discurso de... Lastimero. Sí, ese discurso nunca me ha gustado. Yo, digamos, nunca lo tuve en mi casa, a mí me exigieron el doble por ser mujer, por ser una mujer negra, afrodescendiente, identificada como tal, pese a que mi papá, digamos, es mestizo, mi mamá es una mujer negra, caucana, mi papá es del Huila, pero identificada como tal. A mí no me ha gustado nunca esto de, ay, nuestros derechos, nosotros los trajeron como esclavos, y cada uno tiene sus discursos, y yo no peleo con los de los demás, pero a mí eso no me gusta. Yo soy una mujer privilegiada, soy una mujer que ha encontrado su camino y que si le han dado un chance se ha comido la oportunidad, porque me gusta, soy muy competitiva y muy exigente con mi trabajo. Pero discriminación existe, por muchos factores existe, y existen, en este oficio de periodismo existen techos de cristal, donde la gente te dice hasta dónde debes llegar, o incluso te dice disimuladamente, no aspires demasiado, o sea, tú no estás para eso. ¿En serio? No, pero está ahí. Y te pueden tener con todos los lujos y muy bien paga y muy reconocida, pero bueno, no, pero está ahí, no, tampoco. Ay, pero estás aquí, tampoco, no sueñes tanto. Y es la realidad, entonces te tienes que destrozar el doble, casi que el triple, yo no me quejo, pasa buenísimo, me divierto mucho además porque todo el tiempo me reto, y reto un poco los espacios y los contextos en los donde estoy, por eso es tan importante saberte uno de dónde viene, y para dónde va, con pies en tierra, y ahí fluye. Bueno, y para aterrizar esta vez en Colombia, vamos con una película que es emblemática dentro de la producción del cine nacional. Las casas tienen todo el derecho a que su dueño les escoge el destino y no una manada de usurpadores ahí. Se procederá a ejecutar la operación del desalojo. Don Jacinto Barburen tiene aquí un plan, yo creo debemos considerar. Los planes y las ideas se defienden con la vida. La Estrategia del Caracol es una película de 1993, dirigida por Sergio Cabrera, y protagonizada por Fran Ramírez, por el padre de Sergio Fausto Cabrera, por Florina Lemedri, por un reparto estelar. Tiene seguramente la escena más famosa en la historia del cine colombiano, que recuerdo que Mabel es la invitada, puede hacer lo que quiera. No, yo creo que todo colombiano debe ver esta película, porque es una película que demuestra lo que somos, los tinterillos tratando unos de robar a los otros y otros de salvarlos. Un propietario de una casa que quiere sacar a sus inquilinos a costa de lo que sea y que sea favorecido de los más necesitados. Y la suspicaz, ahí la frase que logramos recuperar en este corto y es la dignidad. ¿Qué ganamos? Dignidad. Esa película a mí me parece fantástica. Y yo, con el paso del tiempo, tengo como una de mis frases de cabecera la frase que está al final de la película. Ahí les dejo su hipoputa casa. ¿La utiliza mucho en la vida diaria, Mabel? Pues no, casi que como que me ha pasado en dos circunstancias muy importantes de mi vida. Y me ayudó a relajarme cuando la dije en su momento. Sí, insiste, insiste, prueba, trata de abrirse espacio y tal. Y si no puede, pues bueno, ya, me salió otra cosa y ahí les dejo su casa. Y lo que sigue. Ay, pero es una película que todo colombiano debe ver. Ojalá que quienes están disfrutando con nosotros de este encuentro, si tienen jovencitos, que le pongan esa película. Tú eres más experto que yo en la presentación de la película, porque sé que hiciste un trabajo muy bello hace poco con ella. Cuéntanos, cuéntanos. No, y en ese, me estaba acordando justamente que una de las cosas que nos contaba Sergio Cabrera ese día es que cuando García Márquez, que fue quien finalmente salvó la película, la vio, dijo, es la primera película que está hablada en colombiano. Porque no había cosas impuestas ni dichos de otra parte, era muy colombiana. Pero muy colombiana no solamente en la manera de ser hablada, sino en la manera en que muestra, por ejemplo, la injusticia. Yo en ese caso quisiera preguntarle a Mabel, le ha tocado, por ejemplo, indignarse en cámara, en vivo y en directo por alguna nota sobre, alguna noticia sobre la injusticia. Tengo 20 años de ejercicio profesional. No recuerde un día en donde no lo haya hecho. ¿Y cómo se maneja eso? Pues fíjate, eso genera mucha frustración y dolor en el alma cuando uno es tan chillón y es tan sentimental y le cuestan tanto las realidades de la vida. Ay, pero a veces hay desasosiego porque, por ejemplo, en nuestro país, que uno siente que hay gente tan valiosa, tan maravillosa y que siente que nada cambia, ¿ves? Y que como que se está repitiendo la historia y la repetimos y los unos y los otros y uno dice y uno denuncia, uno por el pecho. Y la gente lo siente como enemigo. Por ejemplo, en mi rol periodístico a veces como enemigo, como que se está atacando esa estabilidad que durante tantos años han tenido algunas personas y que no permiten que otros surjan, otros liderazgos, otras juventudes, otras formas de mirar el país, eso como periodista te genera un poco de indignación, pero también siento que por algo estoy aquí. O sea, por algo nací colombiana, mejor dicho. Y por algo soy periodista y finalmente el periodismo es un servicio social. Me indigno mucho, pero también ¿sabes qué? Creo en la gente. Creo. Yo creo, pues es que no tengo otra posibilidad. Yo creo, yo sueño, yo pienso que se puede cambiar, yo alucino con algunas cosas para mis hijos, a mis nietos y quiero mucho lo que somos en medio de la mezquindad que uno puede encontrar en las historias que comparte desde su oficio. Esas indignaciones y trabajar con la noticia diaria tan dura, sobre todo, ¿le ha traído algún problema, por ejemplo, de seguridad, de amenazas o de problemas en su vida personal? Sí, pero no le paro bolas a eso. Sí me han amenazado, han amenazado a mi familia, sí me han insultado en redes sociales con una agresividad que uno a veces no alcanza a dimensionar, pero pienso que es parte del trabajo. Entonces, eso va afinando el carácter. Esa tal vez para algunos arrojo y para otros valentía o testarudez tal vez, pero no le paro bolas a eso. Todavía no ha sido nada muy importante. Yo, mi vida es un libro abierto, la gente en redes, por ejemplo, que son las egotecas, como Instagram, que es la egoteca, yo comparto mi vida, mi familia, transparente todo. Y es el deber ser, es lo que toca. Sin duda alguna. Pues bueno, hablando justamente de injusticia y de la lucha contra esas injusticias, vamos con una película reciente que introduce un tema fundamental en la vida de Madre. ¡Suscríbete al canal! I can't discuss that. There aren't any records of any of these settlements. Nope. When you're a poor kid from a poor family and when a priest pays attention to you, it's a big deal. How do you say no to God? Twilight. Is this the tip line? You think you've got something? I want to keep digging. Show me that it came from the top down. They'll try to silence anyone who speaks out. You leave me alone, you hear me, God damn it? 6% act out sexually. 6% is 90. 90 priests. If there were 90 of these bastards, people would know. Maybe they do. You're going to give me the names and the names of their victims. Are you threatening me? I am here because I care. We're going to tell this story. We're going to tell it right. I'm hoping we can keep this between us until we all get on the same page. Is that why we're here? To get on the same page? We've got two stories here. A story about degenerate clergy. And a story about a bunch of lawyers turning child abuse into a cottage industry. Which story do you want us to write? Because we're writing wild. Spotlight, o En Primera Plana, es una película del 2015 de Tom McCarthy, con Michael Keaton, Mark Ruffalo y Rachel McAdams, entre otros personajes de un reparto también estelar. Que habla además de unas decisiones difíciles de tomar en términos periodísticos. ¿A Mabel le ha tocado tomar alguna decisión guardada las proporciones similar en términos periodísticos? Muchas. Cuando tú perteneces, fíjate que yo siempre digo esto, yo soy anchor de noticias, pero yo soy periodista, ¿ves? Recuerdo una vez un informe hace algún tiempo en donde me tocó guardar el informe porque pues no nos dejaron sacarlo por lo que implicaba. Nosotros que hacemos en este momento de mi vida, en esta etapa periodística que hacemos periodismo de investigación, pues te podrás imaginar cuántas historias también son incómodas para los poderosos. Y siempre está en ese riesgo. Yo rescato esta película el debe ser, ¿sabes? Porque un poco hablando del oficio nuestro, somos, por eso estamos en lo que estamos ahora y es que hemos sido demasiado altivos. Nos ha faltado autorreflexión. Nos comimos el cuento del cuarto poder y todo ese discurso de los estudiosos de la comunicación y nos alejamos de la vida real, de las historias reales. Y esta historia pues abre un boquete impresionante sobre esas instituciones que se han tapado entre unas y otras por décadas y donde se les dañaron la vida a jóvenes, a niños, y nadie dijo nada. Hasta que llegó un grupo de periodistas, de valientes, periodistas, que empezó a sacar y a sacar y todo confabuló para contar semejante historia. Mira, yo trabajo hoy con Juan Pablo Barrientos y Juan Pablo Barrientos ha hecho muchos textos precisamente sobre la pederastia y sobre lo que se ocultó durante tantos años. Entonces, para mí eso es el periodismo finalmente. Es como esa punzada del corazón y al alma para que salga toda esa putrefacción y que se conozcan las verdades cualquiera que sea. La verdad de un grupo. Cualquiera que sea, porque la verdad no es infinita, uno no es una sola. Entonces representa eso, representa el oficio de ser periodista y el debe ser. ¿Para qué fue que vinimos? Claro, claro, sin duda alguna. Y hablando justamente de periodismo de investigación, ¿cómo ha sido la experiencia de Mabel Lara en Noticias Uno? Ha sido fantástica. Yo debo decir que yo quiero mucho Caracol Televisión. Nunca podré negar lo que construimos juntos. Caracol para mí fue la posibilidad de llegar nacionalmente, fue muy importante. Pues adoro a la gente de allá, respeto muchísimo a mis colegas, pero cuando paso a Noticias Uno yo tenía otros intereses periodísticos y personales. Fíjate, era mamá, quería ser mamá y quería disfrutarme esa maternidad y entonces el espacio era fin de semana, pero además un periodismo duro, periodismo de confrontación. Y ha significado un poco la voz. Todo esto que estoy mostrándote hoy, compartiendo contigo, es un poco lo que hay en mi interior como ser humano, que a veces no nos permiten como periodista contarlo. Y en Noticias Uno finalmente, pues hay voz. Yo en otros medios de comunicación, y no solamente Caracol, nunca me dijeron no diga esto, pero era una voz más como anchor de una empresa, ¿me entiendes? De una marca, que fue muy importante y pues algún día, si es posible, podría regresar o no sé, no tengo ni idea de que apóndome ya la vida. Pero finalmente Noticias Uno es como... Eso de la independencia no es un cuento. De verdad que no, a mí nunca me han llamado a decir, y yo soy dura en redes, pilas con esto. Yo en otros medios de comunicación no lo puedo hacer porque hace parte de las normas y de las reglas de una empresa periodística en donde tu opinión no está importante. Entonces me he divertido mucho, me ha asustado otro tiempo. Valor mucho la mística con la que se hace periodismo allá, pero también siento que en todos los lugares donde he estado hay unos equipos fantásticos, en Caracol el equipo de investigación, los periodistas mismos fantásticos aquí, ahora que estoy en Caracol Radio. Gente buena y haciendo buenas cosas es lo que hay. Entonces, y contando buenas historias. ¿Qué es en últimas lo principal del periodismo? Sí. Pues bueno, la siguiente película sí es un tanto inusual, debo reconocerlo en este listado, pero que se explica a la luz de la vida de Mabel Lara. Todos creen que conocen bien la historia de la princesa y el sapo. Debes darme un beso. Disculpa. Por favor, princesa, así volveré a ser humano. Solo uno y listo. A no ser que supliques por más. Pero nadie sabe qué pasó realmente después del beso. Hasta ahora. ¿Cómo llegaste allá arriba? ¿Y por qué estoy yo aquí abajo entre toda esta...? Siguiendo la tradición de los clásicos más queridos de Disney, llega la verdadera historia detrás del beso mágico más famoso del mundo. ¡Esto se pondrá bueno! La princesa y el sapo es una película de 2009, una película de Disney que estuvo nominada a tres premios Oscar básicamente porque la banda sonora es muy buena. Pero yo me imagino que Mabel se identificó con el personaje de la princesa Tiana. ¿Pues así? Sí. Pues sí, simple. Ahora, ¿sabes qué? Creo que esa película, ¿qué cumplió, qué objetivo cumplió? Abrazar a mi niña interior. Porque era una película que Disney nos estaba debiendo. Nosotras, cuando mi generación, cuando fuimos pequeñas, nunca vimos princesas como yo. Ni con este pelo, ni con este color chocolate, o como le quieran llamar. Entonces fue una reconciliación con Disney y con los cuentos de hadas que nos pueden pasar a todos los seres humanos. Y Tiana, pues, tal cual, una mujer esforzada que quería abrir su restaurante, quería honrar a sus papás. Y pasa al lado de Mississippi y con toda esa historia que tiene Norteamérica alrededor también de New Orleans y todo. Fascinante. Yo no puedo decirte mucho esa película, más allá de una reconciliación con la niña interior y una deuda que tenía Disney con nosotras, con las niñas latinas, digamos, o al menos de piel chocolate, como dicen allí en la película. Pero más que una princesa, me conmudió mucho que la vez pasada, cuando estábamos entrevistando a Mabel para esta charla, me decía que en algún momento se sentía como una reina africana. ¿Cómo es eso? Pues es que en mi casa me criaron con una voz tan poderosa. O sea, yo tenía voz. Yo existía en la mesa de mi casa. A mí, mi mamá me escuchaba cuando hablaba a mi papá. Entonces, mi papá y mi mamá siempre decían, de pronto, cuando tenía un episodio, así incómodo de ser. Pero es que tú eres una reina africana que llevó aquí a América Latina, sino que ellos no se han dado cuenta. Y eso va generando en las niñas, más allá de ser una reina y encontrar el príncipe azul, pues sentir que hay una voz, que así el otro no te reconozca, eres reconocida, ¿ves? Que existes, que no eres invisible. Entonces, yo creo que eso me tostó, que me comí el cuento. Pero perfecto, perfecto. Cuando mis amigos me molestan, les digo, ay, qué tal. Yo soy una reina africana que vino a caer a Colombia. Pero es un poco molestando, no, no, no. Bueno, la verdad que sí, que es como, esa película sí es el encuentro con esa niñez, en donde pronto en los medios de comunicación y en pantalla no nos vimos reconocidas. A propósito de este programa donde estamos hablando sobre toda esa historia africana. Claro, tal cual, exactamente. Pero metiéndonos en el mundo del cine infantil, hay otra película, que es la siguiente, que tiene un punto de vista completamente diferente. Sí. No, 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 no. No, no. ¡Está lleno, está lleno, está lleno! Oscar como mejor película animada un año después, en el 2002 ¿Cómo descubrió modelar el universo de Miyazaki? Por mi hijo porque ya estamos en la etapa de la maternidad empecé a buscar historias no tan comunes, que no vinieran de destinos frecuentes otras formas de ver el mundo, yo siempre he soñado que mi hijo Luciano sea un ciudadano del mundo él no le aterre la diferencia, bueno en fin empecé a buscarlo y pues encontré al maestro Miyazaki y estaba viviendo con él un periodo muy interesante de pataletas y rebeldía y entonces leí un poco la historia y dije esta es, y entonces vamos a vernos con papá, vamos a ver esta película y además que claro nuestros hijos están acostumbrados a ver otros trazos incluso de dibujos y esto tan asiático pero mamá, y era súper sorprendido de una niñita, Chihiro es una niñita malquería lloreta, hartísima como nuestros hijos y que de repente la vida le cambia como nuestros hijos entonces la vida le cambia y ella tiene que probar para salvar a sus papás no voy a hacer spoiler aquí pero para salvar a sus papás tiene que comprometerse con algunas cosas y entonces dije esto cuando empecé a verlas en la que esto es de suspenso como de terror pero no desde la belleza del maestro Miyazaki nos mostró como que ni siquiera es de terror sino hay muchas interpretaciones en esa película y sirvió muchísimo entonces yo siempre que está por ahí Luciano como haciendo travesuras y todo le digo que la vida es de esfuerzo que los papás no son para toda la vida y me sirvió mucho mejor dicho recomendado para los papás cuando les dan esas pataletas y se vuelven inmamables ah bueno entonces Chijirito Chijirito Chijiro tiene que hacer tareas domésticas como nos tocó a nosotros en nuestra generación ya nuestros hijos no hacen esas cosas entonces fue muy bella la película y verla con él en ese momento de la vida fue clave es la película hoy preferida de los dos decimos claro claro por supuesto ¿fue fácil tomar la decisión de meterse en el tema de la maternidad? fue muy difícil fíjate yo dejo Caracol por la maternidad porque cuando yo me embarazo y llega este remolino de hombre y de sensaciones como yo como me voy a perder un minuto de esto y para mí las raíces y digamos el centro que es mi vida que yo digo que es como la tribu los aliados para cuidar eran muy importantes y a mi esposo que se dio una propuesta y me fui a vivir mi maternidad a Cali renunciando a todo la gente no lo podía creer digamos usted está súper exitosa ¿cómo se va a ir? pero yo necesitaba regalarme y regalarle a él a mí sin duda Luciano no sé qué me hizo lo único que sé es que me hizo mejor persona me hizo mejor ser humano más consciente más responsable más respetuosa me hizo dar cuenta de la rapidez de la vida fíjate entonces yo siempre le digo a él que me cae súper bien que es un tipo súper chévere y que gracias Luciano demasiado voltaje te voy a decir Luciano es un tipo con un carácter a mí me gusta que tenga carácter pero a veces en la crianza es muy difícil más cuando uno fue criado en donde no levante la voz no me mira así baja en la cabeza pero estos son otros niños son otras formas de criar y otros niños entonces tiene un carácter muy fuerte es un tipo muy analítico tiene una memoria prodigiosa le gustan mucho los deportes y la lectura que por ahí vamos bien propaga bien con sus deportes yo voy bien con la lectura y tenemos una batalla simbólica ahí como jalando cada uno para su lado un tipo chévere pero es un tipo en donde como le decían a uno las abuelas hay que atajar hay que atajar porque sí pues eso decían las abuelas bueno bueno y de vez en cuando su papá y su mamá son de carácter entonces de vez en cuando hay que hablar duro y vamos a calmarnos pero estamos aprendiendo yo estoy aprendiendo con él y él me está enseñando vamos en ese camino seguramente saldrá todo muy bien y pues bueno vamos con la última película porque ya el tiempo nos está acosando la última película que introduce algunos de los proyectos más recientes de Babylon me está acosando ¿Qué pasó en el rectory? Nada pasó. Había que hablar con un niño. ¿Qué tal? Prima de matter. Él es 12 años. ¿Qué podría ser prima de? ¡No hay la gran prueba de nada! ¡Pero tengo mi certeza! ¡Puedo luchararte! ¡No te pierdas! ¿Por qué tienes que saber algo así para que no te pierdas? Cuando te vayas a la escuela, no te gusta. Un hombre es bueno para él, este precioso. ¡Tú estás sincronizando detrás de este parís! ¿Qué estás haciendo en esta escuela? Hay gente que va a ir a la humanidad para decirte que la luz en tu corazón es una enfermedad. ¡No lo crees! ¡No lo gustas! ¡Estás dejando eso convincerte a ti de algo terrible! ¡Gracias a eso! ¡Habaste mi luz! La Duda, una película del 2008 dirigida por John Patrick Shenley con Meryl Streep, Philip Seymour Hoffman, Amy Adams y Viola Davis. Debo decir que no me sorprende que a Mabel Lara la motive y admire a una figura tan fuerte, una figura tan poderosa como Meryl Streep. ¿Qué llama la atención de Mabel Lara, la figura de Meryl Streep? Ahora que dijiste todo el reparto, ya, por eso me gusta. Ahí están todas y todos. Sí, Meryl Streep. Yo quiero envejecer como Meryl Streep. Quiero ser una mujer consecuente con el paso de los años. Yo quiero ser una mujer que si Dios entregó en mí un don, no para desempeñar cualquier labor, quiero ser la mejor, o al menos una de las mejores, porque siento que son dones que le llegan a uno la vida y uno no puede desperdiciarlos. Meryl Streep representa además la madurez, la excelencia, la sensibilidad. Hace poco la vi en un video que estuvo circulando que estaba uno de los más importantes escritores de obras musicales en el mundo. Estaba cumpliendo como 100 años de nacido. Tú conoces más, trabajas ahí. Y hizo algo con sus amigas mayores. Se tomaba un vino y hizo unos videos. Yo decía, es que es tan auténtica, tan ella, que no tiene que posar, que no tiene que decir nada. Las frases que no sé si son fake, pero que me gustan cada vez más cuando va pasando el tiempo y que ya no tengo tiempo para perder con gente que no quiero. La estupidez me molesta. Entonces, eso me encanta. Bueno, Viola Davis, que también ha sido para mí un descubrimiento de unos 10 años para acá. Un poquito más me fascina. Y pues el sacerdote aquí con semejante historia truculenta también me parece uno de los mejores actores que tenemos. En general, la duda, al final de la película, me encanta. Porque a eso me estoy dedicando ahora. No sé qué va a pasar después. Y es que, ¿sabes qué? Tengo dudas. ¿Ves o vivo? Como debe ser, claro. Como debe ser. En esta película, en particular, la religión juega un papel fundamental y se me ocurre preguntar que no había preguntado todavía. María, ¿es una persona religiosa? Soy espiritual. Soy de una familia católica. De levantarnos a mi hermana y a mí todos los domingos para ir a misa. Pase lo que pase, llueve, truene o relampaguee. Mi mamá es una mujer muy creyente. Por el lado de mi papá también. Mi familia paterna y materna son muy creyentes católicos. Pero en medio de mi búsqueda espiritual, la iglesia como institución me dejó muchos vacíos y me deja siempre muchos vacíos. Digamos que soy católica, que no ejerzo. Pese a que estoy bautizada, mi hijo, todas estas cosas. Pero me di cuenta que las iglesias y las religiones son instituciones y están las instituciones hechas por hombres. Y los hombres nos equivocamos. Y los hombres a veces también mentimos. Entonces, la iglesia es importante, digo yo, para congregarme. De pronto para un espacio, ¿no? Pero he encontrado a la espiritualidad de un Dios. El Dios que yo conozco no es un Dios que castiga, mejor dicho. No es un Dios que asusta. El Dios que yo conozco es súper amoroso. Yo digo que soy la niña de sus ojos porque es de verdad, de verdad, llámalo como quieras. es Buda, Jehová, Yahvé, Dios. Me da muy duro a veces, ¿no? Me hace bajar la cabeza. Pero el que conozco, el que conozco, el que conozco. Las reglas africanas seguramente son politeístas. Sí, sí, fíjate. Hay igual por ahí en esa área de que puede ser. Sí, no, no, no. Pero soy espiritual. Yo creo que somos más que materia. O sea, hay algo aquí más que nosotros y hace el mal y te va mal y hace el bien y te va bien. Y una acción tiene una reacción. Llámalo a eso, espiritualidad, Dios, Rángeles, lo que quieras. Y cuando estoy en momentos difíciles de mi vida de preguntas, me hago muchas preguntas todo el tiempo. Siempre como que trato cuando ya estoy demasiado la loca, tengo que meterla a la cárcel. La loca que hay en mí acudo a esa espiritualidad y encuentro respuestas. Entonces me has funcionado para vivir. A mí me funciona y a mi hijo también. Mi hijo también cree que hay algo más que nosotros y mi esposo. Corremos el riesgo entonces, corremos el riesgo de que de pronto él también termine de periodista. Una de las cosas que más sorprende de Meryl Streep es que cambia de papel constantemente y uno siempre se pregunta cuál será el siguiente rol de Meryl Streep. ¿Cuál es el próximo reto de Mabel Lara? Pues fíjate que con esto del COVID-19 yo creo que estamos volviendo a las preguntas esenciales. Julio César, yo creo que estamos volviendo a las preguntas del por qué y para qué. Y yo esas preguntas y esas dudas que siempre tengo me las saco frecuentemente porque yo, porque me gusta cambiar y explorar y reinventarme. tratando de modo de reinventarme pero sí buscar exigirme, exigirme, explorar en mí qué otras cosas puedo hacer, qué otras cosas puedo aportar. Yo no tengo tan claro, te voy a contar un secreto que es a voces, me gané una beca para irme a estudiar a Washington, una maestría y está parado ese viaje, fíjate, por esto, me iba en abril, el 15 de abril me iba. Entonces, como la vida fluye y uno no sabe para dónde va, estoy viviendo como los alcohólicos anónimos, solo por hoy. A la vez. Sí, estaba todo listo, me iba ya, listo ya, me iba y, y, uy, qué rico, parar un tiempo, yo tengo interés, todo el tiempo interés académico, eso me gusta y estoy parada, entonces no sé. Pues creo que es el mejor cierre posible para esta charla maravillosa con Mabel Lara que ha sido muy emotiva y que además ha abierto completamente su corazón y su memoria filmográfica. Así que, muchísimas gracias Mabel por habernos regalado estos minutos, por habernos regalado esos recuerdos del cine y por haber compartido con nosotros estas películas tan maravillosas. Como te dije, muchas gracias, perdón, además que es el más juicioso con todo este equipo en medio de tantas ocupaciones arreglando horarios súper juiciosos. Gracias por, ¿sabes qué? Invitarme a hacer este ejercicio que no lo había hecho nunca y encontré muchos temas recurrentes en mi vida fue un ejercicio tan bonito porque me desnudé, fue como, esto soy y uno es lo que es, ¿qué hacemos? Lo que le tocó. Al espejo no se le puede engañar. Muchísimas gracias Mabel y así como Mabel escogió sus películas y se desnudó enfrente a este público, dentro de un mes tendremos también a un nuevo invitado aquí en la franja El Cine y Yo. Los invitamos a la próxima edición también para junio en la franja de la Cinemateca de Bogotá y darte sí el tiempo. Muchas gracias y feliz noche para todos ustedes. Un abrazo, chao. 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 Chao.